esta casa de diversión es un rachito lo compramos hace tres semanas y estábamos empezando a remodelarlo y nos encontramos con una gran sorpresa que estamos ahorita lidiando es una situación complicada difícil se las voy a enseñar venganse para acá que si tengo problemas aunque si tengo situaciones difíciles como estas verdad y no esa es la única tengo una compañía de otras cosas y allá también hay problemas también hay quejas también hay llamadas hay cosas de situaciones pero yo todavía estoy vivo ok todavía estoy vivo mientras esté vivo y mientras estés respirando a todo le vamos a encontrar solución saludos mis queridos yarderos como están buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren les saluda nuevamente aurelio olivera el yardero perrón desde aquí desde phoenix arizona para todo el mundo el día de hoy vamos a aprender qué es lo que se hace en las situaciones difíciles situaciones inesperadas situaciones que estaban a veces totalmente fuera de nuestro control cómo se toma eso cómo se reacciona ante una situación de esa manera cómo le harían ustedes y cómo le hago yo lo vamos a aprender en este vídeo del día de hoy ok por qué les quiero platicar de eso porque vengase para acá le voy a voltear la cámara hace unas dos semanas les dije que habíamos comprado esta esta casa de inversión que pues viene siendo más bien un un rancho ese es el rorro uno de los camiones de nosotros que por cierto me hace falta ponerle sus buenos letreros ya necesita sus letreros de valle verde este ranchito esta casa de inversión la compramos hace unas cuantas semanas se las mostré por aquí traigo un por aquí traigo un yardero perrón que anda chambeando por ahí anda durmiendo bajo la sombra en algún lado miren nada más esto es lo que me gustó de aquí paisanos miren nada más que chulada estos arbolotes bien sombreados yo que soy de phoenix y aquí hace un súper calorón aprecio mucho estos árboles y bueno esta casa de inversión es un ranchito lo compramos hace tres semanas y estábamos empezando a remodelarlo y nos encontramos con una gran sorpresa que estamos ahorita lidiando es una situación complicada difícil se las voy a enseñar venganse para acá a veces me hace perder la cabeza un poquito esto y nada más el cochinero que tenemos por aquí ya desbaratamos todo lo que es la cocina esta era la cocina ya la desbaratamos aquí están todos los muebles ya no los vamos a poner los vamos a poner nuevos esta es una recámara miren nada más esta es la segunda recámara un baño ya lo desbaratamos también y obviamente el piso de madera que es una nos llevamos aquí una sorpresa en todos mis años haciendo remodelaciones de casas como estas porque si ustedes no lo sabían algunos me preguntaban en el otro video que donde se iban a quedar estos gatitos mira ya se encariñaron conmigo esos gatitos estaban aquí entre la basura de esta casa amigos cheques el otro video aquí se lo voy a dejar ese video lo titule encontré un diamante en la basura y estos gatitos que andan por aquí son dos uno le puse negro esto es negro negro y el otro le puse blanco para no batallar pero alguna gente en ese video me comentaban pobrecitos gatitos que vas a hacer con ellos no los vayas a echar a la calle y no fíjense que trabaja conmigo un señor que se llama don carlos el trabaja el es encargado de la norcería pero también es electricista y ahorita lo traigo aquí líneas de electricidad él está metiendo las lámparas él es el que se encarga de meter todo todo el cable y todo eso verdad y resulta que a don carlos le gustan mucho los animalitos allá en tonopa en la norcería tonopa tenemos cinco perros y él les encarga de darles de comer de darles agua los cuida mucho los quiere mucho y estos gatitos también pues andan bien cariñados con él y les trae su comidita y todo este se llama blanco estos son sus animalitos don carlos mira por ahí alceselas arriba del refri al anjor o aquí abajo el remeador yo creo que ahí no hay nada está rojo ahí ahí mero ahí viene el otro por ahí si ya se comió ¿dónde está? vamos aquí está este se llama negro el negro ya vamos a traer a otros crietos así vete vete a comer entonces así así le vamos a hacer el pan ya se le acabó mire dice que no quería comer hasta ahorita no quiso comer ya estaba acostado pobrecito el otro vez hice un video y la gente decía que qué íbamos a hacer con los gatitos vamos que está bien chulo ahí están los gatitos que decía la gente pues como les decía aquí nos encontramos con una situación como esta inesperada no me la esperaba yo calcule cierto dinero para arreglar esta casa calcule este pues una cantidad de dinero para para hacerle las mejoras y cuando llegamos nada más es aquella aquel lado por cierto aquí son dos casas de aquí de aquí hacia allá y todo para allá las recámaras esa es una casa de aquí hacia allá esa es otra casa este lado tiene cuatro recámaras para allá están las recámaras dos aquí y otras dos allá enfrente y esta es la sala y allá va a ser la cocina esa es la buena noticia de que yo compré una casa y me dieron dos son tres mil setecientos pies la mala noticia es que este cochino piso nos está sacando canas verdes negro y y y y y y y y y Este es el área de la casa Menos amolada De hecho ya Ya va agarrando forma Porque ya le echamos el El drywall No drywall pero las reparaciones Del De las paredes Aquí todavía falta meter la plomería Por eso lo tenemos abierto ahí Pero ya la reparación de las paredes Ya está Más o menos Esta ya está casi Ya nomás le falta la textura Vamos a quitar las ventanas Y ahí está Don Negro Este también ya quedó Ya nomás le falta la textura Y este Muchísimo trabajo Pésanos Este también ya estuvo Ahora traigo un yardero perrón Mira está agarrando break Anda limpiando toda la yarda Para hacer todo el terreno para allá Así que camaradas Como se darán cuenta Esto no es Nada fácil La gente muchas veces Me dice Quiero empezar un negocio Que negocio me recomiendas Ahí tengo una feria Que negocio me recomiendas Para empezar a Hacer billete Para Para trabajar menos Y ganar más Eso no existe camaradas Especialmente Al inicio de los negocios Yo tengo mucho tiempo Haciendo negocios De hecho Ustedes no saben Esta historia Pero Lo que ahorita Ando empezando Lo que ahorita Ando haciendo Yo ya lo hice Por allá Del 2000 Que sea Como del 2004 2005 Hice 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 Bastante Llegué a tener Hasta 9 casas Y En el 2008 Perdí Todo Perdí Todo Por la Economía Que se dio un bajón Pero también Por mis propios errores Por hacerle caso A la gente Incorrecta Por No medir mis números Por no medir mis finanzas Por confiado Por gastar demasiado dinero Cuando el dinero llega Cuando el dinero entra Te sientes el rey del mundo Ok Te sientes que Tú lo puedes todo Especialmente Cuando Apenas Estás empezando A probar dinero ¿Verdad? Cuando apenas Estás empezando A probar las mieles Del dinero La gente Se sube Se marea En un tabiquito Bueno Ahí donde me ven Yo también Pasé por ahí A mí también Se me subió A mí también Pensé que No necesitaba de nadie Cuando estaba yo Hasta arriba Verdad Y en el 2008 Perdí todo Lo perdí Las nueve casas Una tras otra Una tras otra Perdí empleados Perdí trabajos Perdí autos Camionetas Que tenía Perdí muchísimo Aprendí bien Mi lección Y aunque Unos años después Me recuperé Y me recuperé Muchísimo mejor Aprendí A ser humilde Aprendí A aterrizar Aprendí Que El ser humano Y Su propia Fuerza humana No es Nada Comparado Con una catástrofe Comparado Con un Bajón De la economía Con una Pérdida De un familiar Tienes que ser Humilde Tienes que Qué bueno Que te vaya bien Qué bueno Que te está yendo bien Pero Sé consciente Que eres Un ser humano Aún Débil Necesitas Necesitas De los demás Necesitas De Dios Necesitas Este De Entender Que no puedes Andar Como Como el rey Que se cree La gran cosa Yo lo aprendí A la mala Por eso ahora Me aterricé Un poco Y hoy Aunque este Aunque este Negocio Que estoy haciendo Ahora No es nuevo Aunque no es Totalmente nuevo Para mí Si estoy Reiniciando Empezando Otra vez Estoy retomando Ya tengo Experiencia Ya tengo También Un poco más De soporte Económico Verdad Pero Hay cosas Hay circunstancias Como esta Que estamos pasando Ahorita Que a veces Está fuera De nuestro control Y nos agarra De sorpresa Nos agarra Como dicen Los gabachos Con los calzones Hasta abajo De la rodilla Y ni correr Nos deja ¿Qué se hace En situaciones Como estas Paisanos? ¿Qué se le hace? ¿Cómo? ¿Cómo se toman Esas situaciones Difíciles? Y aunque aquí Me ven muy Calmadito Aunque me ven Muy tranquilo Nada más Porque estoy En vivo Aquí en las cámaras Si no Ya no hubiera Mentando Madres Esa Es La manera En que yo Le hago Frente A estas cosas Paisanos Siempre Me relajo Por decirlo así Yo sé Que la situación Ya está difícil Yo sé Que ya Ya Nos tocó perder Con una situación Así Pero ¿Qué hace La mayoría De la gente? La mayoría De la gente Explota La mayoría De la gente Empieza A echar Culpas Empieza A desesperarse Se estresa Incluso Algunos A gente Que ha muerto Por el simple Nivel de estrés Que se eleva A lo máximo Y de repente Bolas Y luego En el funeral Se platica De que Pobrecito Tenía tu trabajo Pobrecito Tenía tu estrés No llegue A ese nivel Paisano Piense Medite Ok Todo Tiene solución Si el problema Que usted Tiene Se soluciona Con dinero Realmente No es un problema Ok Aunque se oye Como que bueno Y el dinero Acaso de donde Lo agarro Como le hago Le digo Si el problema Que usted tiene Se soluciona Con dinero No es problema Porque entonces Es un problema Barato Si el problema Que usted tiene Le cuesta la vida Ahí si mire No hay nada Que hacer Más que pedirle A Dios Que haga un milagro Verdad Este problema Que yo tengo El problema Por lo que usted Está pasando La situación Por la que usted Está pasando Cualquiera que sea Si se soluciona Con dinero Dele gracias A Dios Porque el dinero Se consigue Siempre y cuando No le afecte Su salud Ok Saben que En la mañana Fui a un funeral En la mañana Fui a un funeral Por eso Hoy no ando Vestido Con mi ropa Siempre De Valle Verde Verdad Porque fui a un funeral Fui a acompañar A unos buenos amigos Este mismo día Hubo otro funeral De un amigo mío Que al cual No pude ir Porque el funeral Fue exactamente A la misma hora No pude ir Pero dos personas Dos cercanos Dos conocidos míos Podríamos decir Que murieron Pues no al mismo tiempo Pero si se estaban Enterrando al mismo tiempo Y sabe que Cuando estaba yo ahí Yo le di gracias a Dios Porque aunque Si tengo problemas Aunque si tengo Hay situaciones difíciles Como estas Verdad Y no esa es la única Tengo una compañía De otras cosas Y allá también hay problemas También hay quejas También hay llamadas Hay cosas Verdad Hay situaciones Pero Yo todavía Estoy vivo Ok Todavía estoy vivo Y mientras esté vivo Y mientras esté respirando A todo le vamos a encontrar solución Ok Como le dije Si el problema Se soluciona Con dinero Es un problema Barato No pierda Usted la cabeza A veces me dice la gente ¿Cómo le haces? ¿Cómo 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 puedes estar Tan calmado? ¿Cómo puedes estar Tan 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 pacífico Tan relax Un día A la vez Un día A la vez Nada más Esa es la clave No pierdas la cabeza No te desesperes No maldigas No eches culpa A nadie Si todo Tiene solución Tranquilo Medita Ahora Yo en lo personal Me gusta trabajar En el día Y ya en la tarde Me voy al gimnasio Y ese es mi momento De relajación Después del gimnasio Me voy a la montaña Y ese es mi momento De meditación Y a través De esas actividades Aterrizo Todo el estrés Todo el estrés Que tengo Se calma Se viene Y al otro día Amanezco ya Con una mente Más despejada Una mente Más clara Y decir Ahora sí ¿Qué sigue? ¿Cómo vamos A solucionar esto? ¿Cómo llegamos A la solución De este problema? Así Nada más Paisano No pierdan La cabeza No abandones Este dinero Ese Ese Negocio No abandones Esa familia Porque tienes problemas No abandones El negocio Los problemas Van a continuar ¿Ok? Piensa Medita Ordena tus pensamientos Cuando tengas problemas No los ahogues Con alcohol Nunca Nunca Que tengas problemas Andes tomando alcohol No te vayas A la barra No te vayas Con tus amigos Nada Cuando tengas problemas Busca Un lugar Solitario Vete a la montaña Si vives cerca De un río Vete al río Vete a la playa Busca un lugar En donde puedas Platicar Contigo Con Dios Si crees en Dios En lo que tú creas Pero medita Eso te va a hacer Que los problemas Se calmen Se aterricen ¿Ok? Y todo vuelve A la normalidad Todo va a volver Como dicen por ahí No hay Ni un No hay nada Que dure 100 años No hay un mal Que dure 100 años Ni hay cuerpo Que lo aguante Todo va a ser pasajero ¿Ok? A mi otra cosa Que me funciona Cuando yo tengo Una mala situación Yo no desparramo El chisme Ahorita Den gracias Que les estoy Haciendo video Pero la pensé mucho Yo no desparramo El chisme Paisanos De hecho A veces Mi familia Mi esposa Mi hijo Ni siquiera Están enterados De las situaciones Que suceden ¿Por qué? Porque yo no soy bueno Llevando problemas A mi casa Yo los problemas Los soluciono solo Yo solito Me las arreglo Yo solito Llego a la solución Entre Dios y yo Hacemos equipo Y el problema Se soluciona ¿Ok? Ya después Me estoy acordando A ver cuando Vuelvo a ver Este video Que se va a quedar Ahí en YouTube Y me voy a acordar Por lo menos Me sirve como récord Pero también Les voy a enseñar Cuando la casa Este terminado ¿Ok? Para que ustedes También vean Cómo estaba La situación De esta casa Todo lo que tú Quieres lograr Paisano Necesitas Estirarte Necesitas salirte De tu zona De confort Yo estaba muy a gusto Con mi compañía De landscaping ¿Verdad? Casi ni salía De mi casa Todo lo hacía Por teléfono Ahí relax Pero me metí A este negocio Y que sabes que Estoy creciendo Cuando estoy aprendiendo Algo nuevo Todo lo que tú hagas Si tú algún día Te preguntas Cómo le hago Para crecer Cómo le hago Para tener más dinero Cómo le hago Para tener más trabajo Te tienes que salir De la zona de confort Te tienes que salir De esa zona cómoda No es posible No es posible crecer No es posible crecer En la comodidad Los que hacen ejercicio Si tú haces ejercicio Me estás mirando Tú sabes claramente Que no puedes crecer En la zona de confort Tus músculos No crecen En la zona de confort Tus músculos No crecen Sentado en la sala Viendo Netflix No Ahí no crece Te tienes que ir Al gimnasio Y eso requiere tiempo Y eso requiere dolor De estar levantando pesas Y estar haciendo ejercicio ¿Verdad? Lo mismo es con los negocios Si tú quieres crecer Si tú quieres que tu compañía Salga del hoyo Si tú quieres que tu compañía Le vaya mejor Quieres ganar más dinero No estás conforme Estás atascado Ahí en ese lugar En esa compañía En ese trabajo Te tienes que salir de ahí Y empezarte A estirar A expander A hacer otros esfuerzos Tienes que leer Tienes que aprender De mentores Tienes que aprender De otras gentes Tienes que meterle dinero Para que alguien Pues te asesore Te guíe ¿Verdad? O para regresar a la escuela O lo que sea Lo que sí estoy seguro Que tú no puedes crecer En tu zona de confort Paesano ¿Ok? Y cuando tú quieres crecer Ese crecimiento También te trae experiencias A veces te trae dolor A veces te trae Situaciones Como las que están sucediendo Aquí Con este proyecto Que traigo ¿Verdad? Pero no me importa Estoy creciendo Estoy aprendiendo Algo nuevo Al rato que me pueda Que me encuentre Con una situación similar La solucionamos De volada Mis queridos paisanos Me voy Quería darles ese mensajito Porque tengo todavía Que echarle mucho coco Aquí ¿Qué vamos a hacer? Quería dejarles ese mensajito Aquí rápido ¿Ok? Que Diosito me lo bendiga Que le vaya excelentemente bien En lo que usted Este haciendo Nos miramos Ya sea ahí en TikTok Ahí en Facebook Y ahí en YouTube Encuéntrame como El Yardero Perrón En TikTok Y en YouTube Y en Raza Perrón Academy Ahí en Facebook También váyase a Raza Perrón Academy Esa es la academia De un servidor ¿Ok? Nos miramos Echale muchas ganas Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias.